Bueno, pues en un contexto, en el contexto espiritual, yo creo que de ser humano, y lo vemos porque si nosotros miramos atrás y miramos la historia de las civilizaciones, todas las civilizaciones, lo que tienen en común absolutamente todas, es que todas han sido creyentes. Creyentes en algún dios, o dioses, o entidades, poderes superiores, llámanlo como quieras. ¿Esto por qué? Pues esto porque nosotros hemos sido creados y diseñados, sin ninguna duda. Sobre esto quiero grabar algunos vídeos próximamente, a ver si saco tiempo, porque creo que esto es algo importante, y además es algo demostrable. El ADN, por ejemplo, es un idioma, y son unas instrucciones complejas, es el idioma más complejo que existe, y de hecho utiliza, funciona exactamente igual que cualquier idioma. En el idioma tú tienes distintas letras con las que construyes información. Bueno, pues el ADN es eso, y a nadie se le ocurre pensar que eso es algo aleatorio. Y si tú vas caminando por el campo y te encuentras un libro con unas letras, y te pones a leerlo, tú sabes que eso lo ha escrito alguien, y que está transmitiendo un mensaje. Ese mensaje no es aleatorio, y si nosotros cogiéramos todas esas letras en ese libro, hiciéramos una sopa de letras y las lanzásemos para arriba, la probabilidad de que accidentalmente caiga ese mensaje es cero, cero siempre. Es decir, da igual, eso de, no, pues quizá con el tiempo... No, no, la entropía, y esto es algo que cualquier científico entiende, la entropía solamente aumenta, es la segunda ley de la termónica. A mí me ha perseguido la policía secreta por el pueblo. Cuando iba a entrar, iba a entrar en el supermercado, llegó un coche. El policía secreta, señor, señor, sí, sí, una persona sin bozal, no, no, esto no puede pasar, los va a matar a todos, va a entrar al supermercado, a por él, pararlo ya. Llegó, pegaron un frenazo, casi me atropellé, un susto, y sale, iban dos, un hombre y una mujer, la mujer iba conduciendo, el hombre sale y dice, policía secreta, en la rotonda allí andando, yo iba andando allí por la rotonda, usted iba andando y digo, mira, y perseguió hasta aquí no tenéis nada mejor que hacer que acosar a ciudadanos ya para estos son mis impuestos pues ni un impuesto más ni un impuesto más, tenemos que rebelarnos contra eso, si no nos rebelamos nosotros alimentamos a la bestia entonces eso es lo que podemos hacer claro, si tú te rebelas paras un precio y entonces, si no estamos dispuestos a pagar el precio pues al final somos nosotros los que ponemos las manos para que nos pongan los brilletes porque el plan está tratado el plan está claro ellos siguen avanzando en su agenda y hace lo que ahora estamos viendo, hace 3 años no nos lo hubiéramos creído, pero ahora es evidente tenemos que decir no, tenemos que decir basta ya, y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio siempre hay un precio que pagar, esto no nos va a salir gratis, a nadie nos va a salir gratis y nos hemos acostumbrado a gratis total, y el gratis total no existe cuando es gratis es a cambio de tu libertad esto es clave, eso es gratis hacerte esclavos poderosos, pero eso daría para otro eso daría para otro programa estas son las cosas las que tenemos que conservar y para eso va a haber que desobedecer la ley porque la ley nos va a prohibir cultivar nos va a prohibir tener animales eso es lo próximo que viene ya están prohibiendo regar en España porque el agua es escasa estos días si miramos al cielo nos han dicho que el fin de semana yo aquí en Levante nos han dicho que tendremos 30 grados claro, después de 5 días de fumigado continuo la temperatura va acumulándose va subiendo y va acumulándose claro que tendremos 30 grados pero cuando tenemos un día despejado hace más frío que nunca cuando llevan dos días que no nos fumigan baja la temperatura se desploma hay heladas y si dejan que pase el frente nieva lógico buenas, ¿cómo estás? la entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada absolutamente perseguida por los temas que tratan si quieres ver la entrevista completa la tienes entera en mi canal de Twitch así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch y si estás despierto pues también sígueme en mi canal de Telegram hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal reflexiona por qué querrían cerrar un canal por qué querrían censurar ciertos temas despierta porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde si quieres la entrevista completa en mi canal de Twitch y hago directo cada noche bienvenido al canal de los sueños me censuran los vídeos bueno buenas noches bienvenidos a todos al canal de los sueños donde absolutamente todos los sueños se pueden se deben y se van a hacer realidad la verdad es que parece que esta máquina esta máquina apisonadora que es el globalismo las élites han metido quinta sexta no vaya a ser que descarrile el tren no sé si en Ohio o dónde pero están acelerando la marcha y la verdad es que lamentablemente lamentablemente hay muy poquitas personas que estén contando lo que está ocurriendo así que necesitamos a todos si lo necesitamos fuertes uno de los últimos guerreros potentes que seguramente ya eran muchos años pero al menos está haciendo mucho ruido no sé si les estará haciendo daño a las élites pero al menos está cada persona que despierta eso es dolor eso es pupita para las élites y está haciendo despertar a muchísima gente y hoy tenemos a alguien espectacular que lo lleva a cabo que es mi amigo Juan Zaragoza buenas noches ¿cómo estás? Muy buenas noches Alberto es un placer Juan para todas las personas que no te conozcan luego intentaremos subir la entrevista a YouTube intentaremos portarnos relativamente bien con la censura si no luego lo edito da igual ahora estamos en directo en Twitch donde más o menos cada noche estamos entre los 20 canales seguro más más vistos de habla hispana así que yo espero que con esta entrevista podamos como decía al menos que la gente despierte o que se dé cuenta y que luego ya con su vida que decida lo que quiera hacer pero bueno que al menos lo intente que sepa que hay otras opciones o al menos que ponga lea el prospecto de al menos que lleva este globalismo entonces para todas las personas que no te conocen Juan cuéntanos un poquito presentación personal profesional lo que te aprezca contar y después entramos en contenidos bueno pues tampoco me quiero extender mucho yo soy Juan Zaragoza soy ingeniero de formación ingeniero agroespacial y bueno llevo ya unos cuantos años mi tío en el mundo de la salud por necesidad familiar tengo una empresa durante bastantes años estuve dando formación a equipos de alto rendimiento generalmente equipos directivos de las empresas trabajo prácticamente con casi todas las empresas del IBEX y muchas otras empresas multinacionales muchas de ellas concretamente la industria farmacéutica y con ellos con ellos bueno pues desde el 2005 hasta el 2017 18 bueno aunque he hecho algunas cosillas después y bueno últimamente más centrado en el mundo de la salud como decía por una necesidad personal familiar que muchos los que me conocen ya lo saben yo lo he contado doy versión abreviada básicamente tanto mi hija pequeña como yo yo obviamente siendo mucho más mayor que ellas las que se ponían en mi época que eran muy pocas y algunas y algunas que me tocó ponerme o que yo pensaba que me tenía que poner después descubrí que eso no era así que no era verdad para ir al Congo un viaje que hice hace unos años no hace tanto tiempo de esto estaríamos estamos hablando del 2014 2013 2014 digamos que las soluciones que me aportaba la medicina convencional la medicina que conocemos que es la medicina neuropática pues no para mí no era satisfactorio básicamente me decían que teníamos enfermedades crónicas que eran para toda la vida que no había nada que se pudiera hacer y bueno pues yo con mentalidad de ingeniero que es nos enseñan a resolver problemas analizar todas las variables posibles bueno pues yo creo que eso se puede aplicar prácticamente a cualquier ámbito en la vida de hecho por lo menos yo yo sí que lo aplico y entonces me puse a investigar lo que había publicado sobre las enfermedades que teníamos diagnosticadas y bueno pues dediqué unos tres meses aproximadamente unas 14 horas diarias 12 y 14 horas diarias a investigar todos los días y después de ese tiempo pues diseño protocolos para abordar nuestras enfermedades no los síntomas sino la raíz el origen de las enfermedades por lo menos lo que yo había descubierto lo abordamos y empezamos a mejorar rápidamente en el caso de mi hija pequeña que para mí era el objetivo principal si hubiera sido para mí probablemente no lo hubiera hecho pero en el caso de ella pues por verla que se recuperase pues ahí empiezo a trabajar específicamente el origen de su patología que como digo fundamentalmente empieza a mejorar a día de hoy todas esas enfermedades autoinmunes han remitido no significa que esté curada porque bueno pues sabemos que pero sí que dejan alterado y tocado el sistema inmune y el sistema inmune pues al final puede acabar atacando tejidos sanos eso no se no se puede curar porque el sistema inmune tendrá memoria esa memoria la vas a conservar el resto de tu vida pero lo que sí que puedes conseguir o lo que hemos por lo menos lo que nosotros hemos conseguido y lo que mucha gente está consiguiendo no somos los primeros ni mucho menos es que no tengas síntomas y que tus parámetros sanguíneos que son los que se suelen utilizar para diagnosticar las enfermedades estén dentro del rango de normalidad es decir que si nadie supiera que habías desarrollado esa enfermedad pues estarías teóricamente sano sin enfermedad pero como digo siempre hay memoria eso significa que aquellos que las hemos desarrollado tenemos menos margen de maniobra tenemos que ser más estrictos con las cosas que hacemos de tal manera que no se altere nuestro sistema inmune y tengamos un rebrote de la enfermedad y básicamente ese fue mi arranque esto fue finales del 2016 y desde ahí pues bueno después de poner esto en práctica en casa pues decido que todo eso todo ese tiempo invertido todas esas horas y ese trabajo pues podría servir a otras personas y decido ponerlo al servicio de otros y bueno a desconfiar bastante de lo que estaba ocurriendo en inicio aunque bueno pues yo personalmente no dudaba de la existencia ahí es cuando empiezo a investigar en todo esto que está ocurriendo y a seguir a ciertas personas que me ayudan a abrir los ojos por ejemplo David Dike es uno de ellos llevo ya más de 30 años denunciando muchas de las cosas que se están denunciando hoy en día y bueno pues en un momento dado cuando cuando anuncian en el 2021 en verano del 2021 justo antes comienzo del verano anuncian que van a iniciar la infantil pues yo me doy cuenta que necesito hacer algo más allá de ayudar a la gente cercana a la gente que me conoce yo en este sentido nunca me había anunciado y entonces bueno pues hago grabo un vídeo ese vídeo se hace viral y muchísima gente se pone en contacto conmigo se pone en contacto conmigo Julio Ariza de Toro TV que yo no lo conocía me invita a que vaya a un programa en directo por lo menos para explicar quién soy yo porque yo en el vídeo no explico quién soy y entonces bueno pues me presento me hacen unas preguntas explico un poco en ese vídeo en ese vídeo vamos en ese programa en directo y y a raíz de ahí pues surge la idea en la cadena me proponen si quiero hacer un programa de salud y y bueno pues arrancamos en septiembre concretamente en septiembre del 2021 y todavía seguimos con el programa de vivir con salud que es yo siempre digo que es una anomalía que podamos seguir haciendo este programa ya hemos hecho más de 52 programas por semanas en el año que son 52 pues ya hemos cumplido un año completo si no hubiéramos descansado hemos hecho algunos descansos obviamente y y bueno pues ahí seguimos y pues para mí el programa es tiene un objetivo tiene un propósito que es ayudar a la gente a tomar el control de la salud pero tiene un propósito un poco mayor que es ayudar a la gente a ser libre y y si se trata de ser libres bueno pues también hay que ser libres o esa por lo menos en mi opinión de la tiranía que nos quiere ninguno y básicamente ahí está el resumen de quién soy yo y qué hago ahora mismo plástica presentación pero como yo me gusta profundizar aunque la presentación es bastante interesante y sobre todo potente vamos para mí es importante por supuesto claro que sí el contenido es muy importante pero en el mundo en el que vivimos donde la información ha sido absolutamente secuestrada y tiene intereses dispares con objetivos dispares necesitamos aportar un poquito más de valor profundizar un poquito más en no en el contenido que también sino en el continente es decir en la persona vivimos un vamos a hacer un nuevo paradigma inequívoco de empoderamiento individual quizás una dualidad entre mundos y ahora se habla mucho Juan de este concepto del despertar cuidado que algunos están despiertos otros están dormidos tengo mucha información estoy muy despierto eso ya depende de cada uno lo que sí tengo claro es que para mí es muy importante saber un poquito más del invitado saber cómo fue su despertar no sé si el despierto nace o se hace porque qué hace que una persona acepte ser esclavo o no le importe mucho o ni se lo reflexione y haya personas que digan no no yo quiero ser libre o quiero tener esa autonomía autosuficiencia supongo que habrá un gen inequívoco no sé si Juan ya de pequeñito aunque evidentemente hasta tiene una historia bastante potente como para despertar a base de golpes también es un despertar aunque no es tan cómodo pero no sé si ya de pequeñito te hacías preguntas profundizabas en ciertos conceptos o ibas por un camino rebelde también depende de cuánto tiempo hace también podíamos llevarnos los rebeldes entonces quisiera un poquito saber cómo es tu historia si el despierto nace o se hace o profundizar un pelín más aunque la presentación ha sido bastante interesante antipotente para ello pero no sé si también hay genes inequívocos porque tu historia que acaba de pasar que acabas de contar que es muy interesante y es muy profunda te puedo asegurar que donde tú dijiste no ni para mí ni para mi hija otras personas dijeron bueno pues es lo que hay qué mala suerte pues bueno qué le voy a hacer tengo que tragar entonces que tú te rebeles tiene que haber algo más ¿no? porque es quizá la clave de todo esto si todos cuando nos intentan hacer esclavos decimos no esta historia se acaba en un segundo pero el problema es que aceptamos entonces cuéntanos Juan un poquito más tu historia no sé si cómo fue el tú despertar o si fuiste rebelde ya de pequeñito un poquito más en esa indagar para entender lo que lo que hace quizás al humano humano son valores que hemos ido perdiendo ya no no sabemos lo que es el humano pero bueno en cualquier caso un poco cuéntanos profundamente un poquito más tu historia Juan bueno yo a ver considero una persona bastante normal aunque muchas de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida no han sido tan normales no sé si hay un gen de rebeldía o no pero si hay en mí sí que ha habido siempre desde que yo recuerdo desde que tengo uso de razón esa necesidad de cuestionar las cosas y de replantearme quién soy qué hago aquí para qué he venido toda mi vida desde pequeñito es verdad que también yo he crecido en una familia con mis padres se separan cuando nosotros mi hermana mayor y yo somos muy jóvenes se separan tenía yo siete años cuando se separan no se divorcian porque en ese momento el divorcio ni siquiera era legal en España más adelante se divorciarían justo en el mismo año en el que se se aprueba la ley del divorcio en España pues mis padres fueron de los primeros de los primeros en divorciarse de un pueblo muy pequeño de la provincia de Toledo de Villacañas si mis paisanos me están viendo algunos paisanos les saludo les envío un saludo desde aquí bueno pues en el momento en que mis padres se separan en distintas circunstancias pues mi hermana y yo vamos internos a un colegio a dos colegios distintos de niños y de niñas en Aranjuez los sumascos del colegio Apóstol Santiago en mi caso mi hermana fue a la SAFA y pasó siete años de mi vida allí interno en el colegio volvíamos a casa casi todos los días de semana por supuesto las vacaciones y bueno yo tenía desde pequeño yo siempre he tenido una inquietud espiritual no una inquietud espiritual heredada en casa porque yo en casa en el contexto familiar nunca nunca realmente lo aprendí pero yo creo que ha sido algo innato en mí y bueno pero esa esa inquietud espiritual que tenía no era una inquietud espiritual un poco dando por saco en el colegio en el colegio era es evidente algunos de los de los curas que estaban allí podían ver que yo tenía esa inquietud y como yo me interpretaba porque en ese colegio había un seminario pues había un padre Luis en concreto que estaba empeñado que yo entrase en el seminario yo siempre yo siempre decía lo mismo digo bueno es que a mí tú tienes vocación yo me quedaba así pensando pues sí es verdad digo pero es que hay un problema y me decía vale ese problema digo pues que yo quiero estudiar quiero me gusta un día quiero poder investigar y dice pero todo eso lo puedes hacer aunque estés entres en un seminario digo sí pero hay un problema que va a ser más complicado y le dije cuál es el problema tenía yo en esto en esa época 12 años yo le dije pues que a mí me gustan mucho las chicas y entonces me mira y me dice sí eso va a ser un problema pero no me veo no me veo yo en un futuro tenemos problemas parecidos total que sí que tenía esa inquietud espiritual pero es verdad que con yo en el colegio no me confirmé y no me confirmé porque no estaba convencido de ese acto en sí no lo entendía yo no fui capaz de entenderlo no fueron capaces de explicármelo total que digamos que en ese sentido yo fui un poco contracorriente al final todos se confirmaban y yo les preguntaba digo pero esto es la confirmación que es porque os confirmáis y ninguno me daba una explicación que para mí fuese razonable o por lo menos yo la entendía era razonable ni él ni mis compañeros ni los curas con los que convivían porque allí estaba no vivía en el colegio con otros 80 internos allí más o menos éramos total que que al final yo no me confirmó y en el colegio los curas pasaron de un poco ir detrás de mí para captarme porque es evidente que tenía que tenía algo distinto a llamarme el agnóstico entonces yo en el colegio era el agnóstico y del colegio salí siendo el agnóstico pero agnóstico pero siempre con una buscando y en esa esa búsqueda la he tenido toda mi vida esa búsqueda me ha perseguido a mí por decirlo así y y bueno pues después con los años en todos los sitios en los que he estado he sido rebelde hasta cierto punto he ido en contra de lo que estaba establecido de lo que estaba marcado siempre he cuestionado por qué se hacen las cosas y si las cosas se pueden hacer o se deben hacer de otra manera porque siempre se ha hecho así pues yo eso no lo entiendo no lo he entendido nunca y contra eso siempre me he rebelado y y las cosas tienen que tener sentido si no tienen sentido pues yo no soy capaz de hacerlas entonces bueno pues digamos que tengo una que tengo unas creencias muy profundas esas creencias profundas han sido fruto de una búsqueda mía personal y distintas personas a lo largo de mi vida sobre todo en mi etapa viviendo en Estados Unidos hubo varias personas que tuvieron una influencia profunda en mí porque yo veía su ejemplo personal y eso a mí siempre me impactaba no tanto por la creencia en sí sino por su vida ¿no? cómo ponían en práctica lo que decían que creían y ese ser consecuente a mí siempre me ha llamado la atención siempre me ha inspirado y entiendo que eso es lo que necesitamos ser ¿no? y debemos ser entonces bueno pues eso es esa ha sido mi búsqueda en mi vida y luego más adelante pues buscar el porqué y para qué estoy aquí yo entiendo que todos estamos aquí en esta vida hemos venido con un propósito por un lado y con una misión por otro lado son dos cosas distintas yo creo que en el propósito puede ser común a la inmensa mayoría de las personas la misión yo creo que cambia y para esa misión para lo que estamos aquí el para qué no el por qué estoy por qué sería el propósito el para qué estoy aquí eso sería la misión y eso ya va es algo muy personal ¿no? y entiendo que para esa misión cada uno hemos recibido distintos dones talentos llámalo como quieras y esos dones esos talentos a lo largo de mi vida para mí cada vez era más evidente que los hemos recibido nos los podemos guardar o los podemos poner al servicio de los demás bueno pues esa ha sido mi convicción desde hace ya bastantes años y entiendo que lo que uno tiene tiene que poner al servicio de los demás y que en el momento en el que estamos por lo menos yo ahora mirando atrás todas las distintas etapas de mi vida y todas las cosas que he ido viviendo y las distintas veces que me he reinventado porque entendía que ya había tocado techo allí donde estaba que no estaba aprendiendo nada o que yo no estaba aportando lo que podía aportar pues he cambiado radicalmente ¿no? la última vez con 48 años que fue en el 2016 y empiezo a dedicarme a esto como estoy dedicando ahora entonces bueno pues todo eso sí que viene de una inquietud profunda que en mi caso es espiritual y que es cristiana en origen aunque no adscrita a ninguna denominación en concreto o ninguna tradición en concreto y en ese sentido pues podríamos decir que sigo siendo rebelde Juan 48 años en el 2016 ¿has dicho? sí tienes si no me fallan las cuentas 54 55 voy a hacer 55 en unos meses vale luego al final en el directo me dices un poquito el secreto de la salud porque no sé apareces como 20 menos entonces algo raro has hecho luego no lo cuentas no tanto no tanto yo bueno yo no tengo mucho mérito yo creo que tiene mucho que ver la genética aquí afortunadamente lo mío no tiene mucho mérito digamos que durante cuarenta y tantos años de mi vida hasta esos 48 bueno un poquito antes hasta los 45 aproximadamente yo he estado empeñado en machacarme físicamente y es lo que he hecho o sea que si hay algún mérito en esto no es mío es genético es yo creo que para aquellos que somos creyentes que yo no soy pues para mí es un regalo de Dios a pesar de mí y a pesar de las barbaridades que yo he hecho y de no haberme cuidado nada durante toda mi vida pues pues bueno no estoy tan mal aunque tengo cuatro enfermedades autoinmunes diagnosticadas o sea que que sí que sí que ha pasado factura sí me ha pasado factura ciertas cosas pero bueno la genética creo que tiene que tiene mucho que ver y eso no no tiene mérito ahora entramos en esa línea pero al final yo no me preparo las entrevistas quien tiene magia no necesita trucos entonces vamos yo fui yo con la energía del invitado lo que va diciendo tú has dicho todos tenemos el mismo propósito supongo Juan que te refieres a ser esclavos o no entonces no todos espera que te hago la pregunta el que soy muy bromista no me hagas caso el lo digo por la deriva de la humanidad y lo digo por la cronología de la deriva de la humanidad el ser humano parece que siempre tiene que ser gobernado hablas de la religión hablas de la ciencia la ciencia ahora es quien dice lo que está bien y lo que está mal el globalismo agenda 2030 es lo que está bien y lo que está mal si no vamos para atrás la ciencia es la que dice la que está bien y que está mal si no vamos para atrás la religión sé un buen cristiano y sé bueno y haz esto y así serás bueno y ese es tu propósito de vida más para atrás los dioses hay que hacer sacrificios en el templo en este templo los aztecas los mayas los egipcios hay que hacer sacrificios porque los dioses serán rebeldes y si no no tendremos cosechas parece que el ser humano viene a este mundo a ser gobernado o hay algunas personas poquitas que saben cuáles son las teclas para inutilizar y hacer esclavo al humano y de esta manera controlarnos y manejarnos hacia donde ellos quieran entonces aquí es la pregunta importante son dos uno la reflexión sobre la deriva porque oye no hay nada peor que un tonto motivado es decir ahora es el horrible el mundo como viene ahora no señor esto lleva pasando muchos miles de años y cada cada momento cronológico de la historia ha tenido sus puntos importantes evidentemente estamos en un punto de inflexión pero esto se lleva repitiendo entonces tenemos que analizar lo que ha ocurrido al menos para no repetirlo el ser humano que no conoce su historia está cuando va a repetirla está muy bien saber lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo pero es que si no lo vamos a volver mañana a repetir igual o peor entonces dos preguntas en una me adapto a lo que has dicho cuál es nuestro propósito de vida y si es el de ser esclavo ahora sí bueno a ver este es un tema complejo podríamos estar toda la noche hablando de este tema voy a intentar explicar al menos mi visión o cómo yo lo entiendo y a mí me gusta enmarcarlo aunque cada uno me imagino que lo enmarcará donde quiera pero en esta vida todos nosotros vamos a servir a algún señor todos todos sin excepción no hay excepción a esto ese señor si eso lo enmarcamos en un contexto espiritual o un contexto religioso incluso si quieres yo no me he conseguido una persona nada religiosa no me lo he sido nunca parece mentira lo que estoy diciendo pero no, no, no lo es bueno si lo marcamos te consideras espiritual pero no religioso no religioso no soy nada religioso se me da muy mal eso bueno pues en un contexto en el contexto espiritual yo creo que es humano y lo vemos porque si nosotros miramos atrás la historia de las civilizaciones todas las civilizaciones lo que tienen en común absolutamente todas es que todas han sido clientes clientes en algún dios o dioses o entidades poderes superiores llámalo como quieras esto por qué pues esto porque nosotros hemos sido creados y diseñados sin ninguna duda sobre esto quiero grabar algunos vídeos próximamente a ver si saco tiempo porque creo que esto es algo importante y además es algo demostrable el ADN por ejemplo es un idioma y son unas instrucciones complejas es el idioma más complejo que existe y de hecho utiliza funciona exactamente igual que cualquier idioma tú tienes unas en un idioma tú tienes distintas letras con las que construyes información bueno pues el ADN es eso y a nadie se le ocurre pensar que eso es algo aleatorio y si tú te encuentras vas caminando por el campo y te encuentras un libro con unas letras y te pones a leerlo tú sabes que eso lo ha escrito alguien y que está transmitiendo un mensaje y que ese mensaje no es aleatorio si nosotros cogiéramos todas esas letras en ese libro hiciéramos una sopa de letras y las lanzásemos para arriba la probabilidad de que accidentalmente caiga ese mensaje es cero cero siempre es decir da igual eso de no pues quizá con el tiempo no no la entropía y esto es algo que cualquier cualquier científico entiende la entropía solamente aumenta es la segunda ley de la termodinámica y eso que quiere decir que la entropía va en aumento yo siempre lo explico con un ejemplo sencillo si nosotros estamos tenemos hijos aquellos que tenemos hijos todos hemos sido hijos y unos y algunos se van a identificar ¿no? si tú la habitación o la casa la dejas sola la entropía aumenta y eso que quiere decir que cada vez estará más desordenada solamente una intervención hará que disminuya la entropía ¿vale? es decir solo una intervención generalmente de los padres que hasta aquí hemos llegado que a lo mejor te lo arregla tu madre y entonces dices ah muy bien me viene bien me viene bien mi madre para eso ¿no? es decir la entropía solo aumenta es decir pasamos del orden al caos no del caos al orden del caos al orden no se puede pasar sin la intervención de un ser inteligente bien pues nuestro ADN que es complejo y que y que tiene un tiene un mensaje y además tiene las herramientas para comunicarse y además tiene y esto es un poquito más complicado de explicar y sin imágenes es difícil entenderlo tenemos el nombre de Dios grabado en nuestro ADN el nombre de Dios son las cuatro numerológicamente hablando las cuatro letras que están en el nombre de Dios lo que se conoce en las religiones judío-cristiana el tetragramato que son las cuatro consonantes con sus números correspondientes que es el nombre de Dios que no tiene vocales y las vocales las hemos añadido nosotros uno lo llama Jehová otro lo llama Yahvé pero bueno las consonantes son las esas consonantes están en el ADN inscrito es decir tenemos el sello nos han puesto la marca eso que quiere decir bueno pues eso quiere decir que nosotros siendo un diseño de un ser inteligente nadie pensaríamos que si nos encontramos un reloj en medio del campo que eso ha crecido ahí espontáneamente porque todos los elementos están en la tierra para que se forme ese reloj pero ese reloj aporta información y eso y eso es imposible que ocurra de manera natural porque la entropía aumenta es decir el caos aumenta no el orden no se pasa del caos al orden sin una intervención bueno pues esa intervención para mí es libre para otros dirán eso es el universo llámalo X pero tiene que haber un ser inteligente que haya hecho eso bueno pues ese ser inteligente que nos ha hecho nos ha hecho de una manera y esa manera en la que nos ha en la que hemos sido creados nosotros no podemos cambiarla y una de las cosas que tenemos todos nosotros es ese sentido de trascendencia esa necesidad de trascendencia bueno por eso al final siempre vamos a servir a algún señor y ese señor al que vamos a servir pues uno será el dinero otro será al final servimos a alguien otro será la ambición personal y otros por ejemplo en mi caso yo sirvo a un señor es decir si lo quieres decir como hemos sido hemos nacido para ser esclavos sí pero podemos elegir de quién y eso es lo importante y al final todos elegimos de quién somos esclavos y yo prefiero elegir ser esclavo de aquel que me ha creado con un propósito que es el de conocerle y tener una relación y hay que dar resumido muy resumido el propósito la misión cambia ¿cuál entiendo yo que es mi misión? pues yo entiendo que la misión que se me ha encomendado y para lo que se me ha preparado para lo que he recibido ciertos talentos o ciertos dones y para lo que se me ha entrenado y preparado durante toda mi vida es para este momento para ayudar a la gente a ser libre y ahí quedan resumidos los dos conceptos somos o pertenecemos a Dios has explicado el por qué quise saber el para qué es decir para servir esto es un experimento esto es bueno es un experimento a gran escala hay un objetivo en este planeta nos han contado que el planeta es de una forma nos han comentado que que el planeta es esférico nos han comentado que el planeta ahora tenemos que vivir en cárceles de 15 minutos llegará un momento que nadie se va a cuestionar absolutamente nada entonces ¿qué quiere ese Dios con nosotros? simplemente servir trascender ¿cómo se trasciende? porque esa palabra es muy bonita es muy profunda y da para título de vídeo ojo que yo soy youtuber ya lo tengo ahí la trascendencia por Juan Zaragoza entonces ¿cómo se trasciende? ¿cómo se entiende el propósito real que uno tiene? porque a mí si me dices que tengo que elegir a quién siervo o a quién siervo y por tanto soy un siervo no no va con mi ADN o al menos yo no sé la marca donde la tengo la de Dios pero yo no veo eso de que tengo que servir a uno u otro entonces convénceme más Juan ¿cómo se trasciende ese concepto? a ver todos en todo momento servimos a alguien en la Biblia por ejemplo por citar esto no es mío la mayoría de estas cosas que yo comento no son mías es una de las cosas que siempre digo yo no soy nada original ¿qué quiere decir eso? pues que todo lo que comparto o todo lo que es el trabajo que otros han hecho yo básicamente lo que hago es tomo ese trabajo que otros han hecho o esas cosas que otros han comentado que son los que han sido realmente originales y yo me apropio de todo eso e intento construir lo que entiendo que es importante y si lo puedo transmitir y se lo puedo acercar a la gente pues maravilloso pero no es mío no es de mi cosecha cuando hablamos de trascender bueno hay un momento en el Evangelio donde Jesús dice no se puede servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro y entonces dice no se puede servir a Dios y a las riquezas curiosamente es lo que dice esa escritura ¿y por qué creo yo que dice eso? pues porque básicamente esa es la disyuntiva la mayoría de la gente va a servir a uno de esos dos señores es posible que algunos digan no, no yo no sirvo a nadie yo me sirvo a mí mismo bueno sí en el libro de Romanos en el capítulo 1 habla precisamente de esa deriva del ser humano en lugar de servir o poner a Dios en su sitio que Dios es Dios y nosotros no nosotros nos convertimos en Dios o nos queremos convertir en Dios que precisamente es lo que está haciendo el globalismo ninguno de esos señores son ateos absolutamente ninguno de ellos absolutamente todos ellos son creyentes a nosotros nos han vendido el ateísmo y mucha gente lo ha comprado aunque ahora cada vez lo compra menos gente porque empezamos a entender y todo esto que nos está ocurriendo no se puede entender si no lo vemos desde un plano espiritual por lo menos esa es mi opinión yo solamente lo comprendo dentro de un plano espiritual si no, no tiene absolutamente nada tiene sentido bueno pues dentro de ese plano espiritual nosotros nacemos con una necesidad con un agujero con un hueco con un vacío de Dios que es lo que nos lleva a todos a estar a pasar buena parte de nuestra vida buscando y buscamos con qué llenar ese vacío porque ese vacío solo lo puede llenar esto es como los juegos esos que tienen los niños que tienen esas figuras geométricas micrón dimensiones esos bloques y las tienen que meter en una caja y tienen una forma precisa bueno pues si tú intentas meter que tiene cinco puntas en el que es redondo pues obviamente no va a entrar bueno pues nosotros tenemos ese hueco si lo quieres llamar así ese agujero de Dios esa necesidad con la que hemos sido creados de trascendencia de buscar a Dios de encontrar a Dios y de conocer a Dios y de tener una relación con Él y mientras no hemos llegado ahí seguimos en la búsqueda y nos falta algo y ese algo que nos falta no lo llena ni todos los trabajos ni todo el estatus ni todo el poder ni todas las riquezas da igual cuantas sean es como beber agua de mar agua salada cuando tengo sed es decir cuanto más bebo más sed tengo porque no es no es lo que necesito estoy intentando suplir cubrir ese hueco que tengo con algo que no lo llena entonces bueno pues esto es esta es mi sensación y en el contexto en el que estamos que solamente se puede entender desde el ámbito espiritual al final uno llega a la conclusión de que en esta vida vamos a servir a un señor yo no quiero servir a ninguno de estos señores yo a quien quiero servir es aquel que me ha creado y me ha creado de la misma manera que cuando mi mujer y yo decidimos que queríamos ser padres y tuvimos dos hijas ¿para qué las tuvimos? pues las tuvimos para poder tener una relación con ellas para poder amar amarlas y eso es incondicional si los padres son como deben ser entonces ese amor incondicional que nosotros les damos no fue por o sea no la tuvimos para que en un futuro nos sirva no, no las tuvimos para poder expresar para poder tener esa relación que es una relación de amor bien pues de la misma manera Dios que nos ha creado dice por lo menos la Biblia dice eso a su imagen y semejanza en eso nos asemejamos a Dios por eso nosotros tenemos esa necesidad de crear de tener hijos que es una de las cosas que el globalismo quiere destruir de hecho lo están haciendo bastante bien sobre todo en estos últimos tiempos esa necesidad que nosotros tenemos de esa relación que es una relación de amor y el amor es algo que está intrínseco es intrínseco en la persona eso es algo que hay que empeñarse en destruirlo pero todos lo necesitamos lo vemos en los niños un niño un niño pequeño una niña pequeña que no recibe amor no recibe contacto físico y expresión de amor no se desarrolla su cociente intelectual no se desarrolla es más importante casi que el alimento físico bueno pues eso que es más importante que el alimento físico es para eso para lo que hemos sido creados para poder tener eso esa relación esa conexión con Dios y esto solamente se puede hacer en libertad no hemos sido obligados a tenerlo hemos sido creados con algo que se conoce como libre albedrío Noah Yuval Harari que es el ideólogo del globalismo nos ha dicho que el libre albedrío ha muerto ese es uno de sus objetivos matar el libre albedrío matar la creación de Dios tal cual Dios la creó nos ha creado con esa libertad no nos ha obligado a buscarle a amarle a servirle nos ha dado a escoger dado a elegir y hay algunos de nosotros que como al final vamos a acabar sirviendo a algún señor prefiero servir a aquel que me hace libre que no a aquel que me esclavice gracias por el apoyo casi 600 personas entre los 20 canales más vistos de habla hispana a nivel internacional muchísimas gracias a todo corazón por el apoyo intentaremos subir la entrevista a youtube para que este señor que es muy potente pues siga creciendo porque necesitamos a todos los seres de luz divinos que son servidores o siervos de Dios están fuertes Juan has entrado ya en materia entonces oye este entrevista a muchos argentinos me la dejaste picando la tengo que lanzar dijiste que mataste el libre albedrío mataron el libre albedrío pero por qué esto hay que entender pero hay que entender el motivo por qué porque somos muchos porque somos rebeldes porque el ser humano si lo dejas a su libre albedrío se vuelve loco incendia casas se autodestruye es decir por qué es decir oye usted me puede decir me puede vender la moto de que el libre albedrío hay que matarlo porque porque no sé qué pero explíqueme el por qué por qué por qué soy tan peligroso vale esto es tan viejo o tan antiguo como la civilización como el mundo si nosotros si seguimos dentro del contexto espiritual por eso digo que todo lo que está ocurriendo no se puede entender fuera de un contexto espiritual por lo menos a mí para mí eso es evidente una de las preguntas que mucha gente me hace que me hacen continuamente es pero todo esto que está pasando en los últimos programas de vivir con salud en la primera parte del programa hasta el último que se ha emitido lo que he ido haciendo ha sido explicar la agenda 2030 cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible lo que dice el enunciado es negro sobre blanco que suena bien algunas de las falacias en las que se basa las mentiras en las que se basa y qué es lo que realmente significa y cómo lo están cómo lo están llevando a efecto y eso en los últimos programas la verdad es que es complejo es sumamente complejo porque son muchas muchas variables y la mayoría de los seres humanos cuando tenemos muchas variables decidimos cerrar el pensamiento porque es complejo me dan más de tres variables ya eso es muy complicado de hecho la ciencia por ejemplo en el mundo en el mundo de la medicina cuando se cuando se investiga algún principio activo algún siempre principios activos o casi siempre afortunadamente no siempre principios activos sintéticos lo que se va persiguiendo lo que se va buscando es ver el efecto que tiene ese esa esa variable única lo que nunca se hace es estudiar en conjunto por eso hay ciertas enfermedades para las que nunca se va a encontrar una solución tampoco interesa por ejemplo como por ejemplo el Alzheimer hay ciertas enfermedades que no se pueden estudiar variable a variable porque son complejas Alzheimer que sepamos tiene al menos 37 variables distintas que influyen y todas ellas entran dentro de esa red por decirlo así esa matriz y tú no puedes separar aislar una porque no vas a encontrar ningún principio activo que actúe sobre una sola variable y que vaya a revertir o parar o detener o siquiera frenar un poco el avance de la enfermedad sencillamente no va a ocurrir de hecho así es o sea esto es y así va a ser el ser humano es es complejo pero no nos gusta la complejidad queremos tener todo muy separado muy sencillo entonces en ese proceso de hacer que las cosas sean separarlas y que sean sencillas es complicado vale entonces si queremos simplificar a mí me gusta simplificar para que la gente lo pueda entender pero ¿qué persigue esta gente? ¿qué persiguen los globalistas? bueno los globalistas persiguen básicamente tres obras y de esos tres hay esos tres están enmarcados dentro del contexto espiritual lo voy a explicar el primer objetivo que yo he dicho varias veces en mi programa que estamos en guerra y es contra nosotros el primer objetivo es reducir la población y esto lo han dicho ellos por activa y por pasiva o sea no me estoy inventando nada a mí no se me ocurren estas cosas y lo sé porque nos lo han dicho dicen que somos somos demasiados y llevan diciéndonos que la tierra no nos aguanta que nosotros somos la plaga en esta tierra que nosotros somos la huella de carbono que quieren eliminar no nos lo han dicho así pero básicamente entonces a mí eso me hace mucha gracia porque ellos nunca se incluyen se incluyen bueno pues claro sobras tú sobras tú que comes carne su carne no contamina contamina la tuya claro exacto bueno pues en esa uno de los objetivos es reducir la población y reducirla drásticamente esto lo llevan haciendo durante durante siglos por lo menos en el siglo XX de una manera muy muy evidente y las guerras han sido uno de los objetivos fundamentales de las guerras ha sido ese como lo es la guerra de Ucrania y si eso escala y va más allá tiene varios objetivos hay un objetivo económico hay un objetivo económico que es secundario al objetivo principal que es acabar esclavizando a la gente bien pues uno es reducir la población número uno número dos es esclavizar a la población que quede es decir crear básicamente dos castas habrá una la casta de los esclavos que somos seremos ahí estaremos la inmensa mayoría y bueno pues en esa casta de esclavos entra casi todo el mundo van a hacer una una medio casta ahí con lo que han engañado unos cuentos que son los colaboradores necesarios que les han dicho no no tú ayúdanos a lograr estos objetivos que tú te vas a librar exacto te vas a librar y pues un poco yo pongo el ejemplo de en este caso pongo el ejemplo de lo que ocurría en los campos de concentración en Alemania nazi por lo menos la información que nos ha llegado que en esos campos de concentración donde estaban los judíos había muy pocos muy pocos soldados alemanes cinco o seis en el campo de concentración y ahí había decenas de miles de prisioneros bueno pues los que realmente controlaban a los prisioneros eran los capos y los capos eran judíos eran judíos que sabían que cada seis siete meses los iban a eliminar y los iban a sustituir pero decían bueno mientras tanto por lo menos yo soy el que va dando mamporros a los míos y como y duermo bien duermo calentito como lo que otros no pueden comer si total nos van a matar a todos pues en ese tiempo por lo menos me dedico yo a dar mamporros bueno pues estos capos son nuestros políticos algunos gente que se dedica al mundo de la farándula actores cantantes etcétera toda esta gente que en cierto modo se han vendido pues y ahí podemos ampliar ¿no? dentro del mundo de la ciencia también hay bastante gente dentro del mundo del mundo de la política prácticamente todos no puedo decir todos porque no lo sé a ciencia cierta pero la inmensa mayoría y sobre todo en los puestos de relevancia en la judicatura los jueces los periodistas en todos digamos que en todos estos ámbitos profesionales tenemos a los capos se les ha prometido que ellos no van a salir mal parados en todo esto y esa es la razón por la que por la que llevan a efecto lo que están llevando a efecto bien que el objetivo es esclavizarnos y hay un tercer objetivo que es el transhumanismo el transhumanismo es donde está implícito esto que hablábamos del libre albedrío y ahí ya cerramos el círculo de por qué por qué es tan importante el libre albedrío bueno si lo vemos si ahora lo enmarcamos en el contexto espiritual transhumanismo significa la modificación genética del ser humano la creación de esa quimera la quimera es la mezcla de dos razas de dos especies y el transhumanismo esos humanos 2.0 esa unión del hombre y la máquina tiene aparte del objetivo de controlar a la persona esto no lo digo yo esto está más que publicado el foro económico mundial lo repite hasta la saciedad nos lo van diciendo para que nos vayamos acostumbrando a ello o sea que nos lo ha dicho Klaus Schwab que la cuarta revolución industrial lo que cambia no es la tecnología lo que cambia eres tú porque a ti te vamos a modificar ¿no? bien el objetivo de modificar al ser humano es usurpar el lugar de Dios usurpar el lugar del creador el creador nos ha hecho de una manera si yo puedo cambiar la creación de Dios yo me convierto en Dios y lo más importante de la creación de Dios es el libre albedrío si yo puedo quitarle al ser humano el libre albedrío ya no hay ser humano por eso es el objetivo final es decir que el ser humano no podrá elegir ¿y eso cómo se hace? pues eso se hace lo que nos han dicho si es que nos lo van contando lo que pasa es que es difícil de entender nos han dicho en el 2030 no tendrás nada y serás feliz y la mayoría de nosotros nos preguntamos ¿y cómo va a ser eso? ¿cómo es posible que no teniendo nada sea feliz? porque porque tú no vas a decidir porque no tendrás libre albedrío la felicidad es algo que uno elige entonces vas a ser feliz porque no vas a poder elegir la ignorancia por lo visto Juan es la felicidad qué casualidad nada es totalmente casual no somos conspiranoicos bueno no sé si habías terminado Juan del libre albedrío que por eso lo mataban básicamente sí el libre albedrío es lo que nos hace humanos precisamente perdón y esa y esa es la clave entonces si ellos pueden modificar la creación de Dios modificarnos genéticamente y dentro de esa modificación genética conectarnos a la inteligencia artificial y sembrar nuestros pensamientos nuestras acciones y decisiones y que nosotros no seamos capaces de identificar o reconocer la diferencia y esto ya se puede hacer tecnológicamente esto ya es posible desde hace tiempo de hecho lo que no se puede hacer todavía o lo que no se ha podido hacer hasta ahora es conectar a todo el mundo a esa mente global con la inteligencia artificial y eso digamos que es una de los flecos que les queda pero mientras no puedan hacer eso y el objetivo es al final el libre albedrío es un objetivo realmente espiritual es lo que dice Yuval Harari nosotros nos convertimos en dioses porque somos nosotros los que creamos recreamos al hombre recreamos absolutamente todo de hecho hay varias empresas que además cotizando en bolsa y ganando muchísimo dinero que se dedican exclusivamente a modificar genéticamente absolutamente todo bacterias animales plantas todo por eso hay esa carrera de lo transgénico de vamos a modificar genéticamente todo ¿por qué? pues porque el que modifica genéticamente y pone su marca ahí es el dueño es el creador de eso y si yo modifico una bacteria le meto un código genético el que sea y le puedo meter incluso mi nombre y apellidos eso se ha hecho puedo poner mi sello mi marca en cada cosa creada yo cambio la creación de Dios y me convierto en Dios y eso eso es lo que él ha expresado no una infinidad de veces entonces el hombre dice el hombre es redundante ya no tiene sentido el hombre porque el hombre ya no hay libre albedrío el hombre es un animal ya no es una persona es un animal que abre todo esto que pone los pelos de punta tiene un propósito que es ese otra cosa es que lo vayan a conseguir ahí nos van a encontrar por lo menos a mí me van a encontrar porque yo desde luego voy a dar la batalla hasta el final pero ese es el propósito en esto no nos han engañado en ningún momento bueno eso es lo mejor que nos ocultan entonces Juan esta sociedad este sistema esta humanidad que evidentemente corre peligro es salvable porque yo ahora mismo te cojo cualquier clip que acabamos de hacer hacemos el vídeo imagínate que llega se hace súper viral millones y millones da igual imagínate luego los medios de comunicación los sacan porque imagínate que meten los dos en el enchufe y sacan algo para despertar o lo que sea algo de este nivel entonces en primetime lo ponen y todo el mundo lo ve todo el mundo en sus pantallas ven el clip de Juan Zaragoza explicando esto te puedo asegurar que un porcentaje altísimo de este sistema de esta humanidad dirían internet va mal pero que dice este loco esto es un conspiranoico es decir lo que estás diciendo ni se entiende ni se puede llegar a entender o comprender entonces la pregunta es si esta sociedad es salvable los humanos en las escuelas no hablamos de tu generación o de mi generación donde la educación era mala pero era educación o al menos lo parecía o tenía tintes de parecerlo ahora se trata a los humanos en las escuelas como animales esos animales luego viven su día a día con sobre estimulación no vaya a ser que se encuentren se den cuenta que su vida como decías por el motivo que sea está vacía sobre estimulación el móvil el ordenador la videoconsola necesito estímulos 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 los niños quedan para jugar con el móvil es decir ni se miran a la cara entonces por mucho que tú le digas oye es que salgas este anuncio o cuentes esto luego probablemente salga un anuncio donde llega Elon Musk y te dice bueno señores que ya hemos sacado el chip para conectarnos directamente a las máquinas de TTC te puedo asegurar que habrá colas por ello entonces no lo sé a lo mejor yo evidentemente hago lo que hago porque si creo yo soy un romántico yo creo que esta humanidad o los que quieran salvar hay un barco que zarpa y zarpa todas las noches más o menos a partir de las 9 de la noche en este canal para un mundo mejor pero tengo la sensación de que una sociedad o al menos una parte portente es insalvable ¿esta sociedad Juan Zaragoza es salvable? porque a lo mejor queremos salvar algo que es insalvable bueno yo a ver yo creo que no es nosotros o por lo menos yo no creo que yo tenga el papel de salvar a nadie no me puedo ni salvar a mí mismo apague vámonos salvar al resto no para eso para eso en mi creencia ya vino Jesús que es el que dio su vida y es el único que tiene capacidad para salvarlo en mi opinión y estoy convencido que muchísima gente de las que nos ve no comparte esto pero bueno yo no tengo que expresar porque es así como lo veo y no creo si no estaría mintiendo bien la humanidad la pregunta es la humanidad puede ser liberada no libre liberada y la respuesta a eso es si la humanidad puede ser liberada si la pregunta es vamos a recuperar lo que teníamos la respuesta es clara es no porque el genio ya ha salido de la botella o de la lámpara cuando el genio sale de la lámpara no vuelve a entrar lo que necesitamos entender y yo creo que muchas personas cuando se preguntan ¿qué podemos hacer? la pregunta no es esa que se están haciendo la pregunta que se están haciendo es ¿qué podemos hacer para conservar lo que tenemos? y ese es el problema el problema es que no podemos conservar lo que tenemos porque lo que teníamos porque lo que teníamos cuando nosotros íbamos al colegio y teníamos esa educación que no era que no era de calidad pero era mejor que lo que hay ahora por lo menos no era era también adoctrinamiento lo que pasa es que nosotros ahora lo empezamos a entender pero no era tan radical ya en esa época esos currículos ya dependían de la UNESCO y la UNESCO ya tenía su plan desde hacía mucho tiempo de esclavizar a través de la educación y el adoctrinamiento de los niños esto se viene haciendo y cada vez es más evidente ahora es más evidente pero no estaba exento de eso cuando nosotros estuvimos en el colegio eso ya estaba en marcha bueno pues esto lo que nosotros hemos tenido o lo que creemos que hemos tenido y hasta cierto punto hemos estado engañados todos eso no lo vamos a recuperar porque no hay marcha atrás en ese sentido o sea que si esa es la pregunta la respuesta es no no es salvable no se puede salvar lo que ya no existe ni se puede volver atrás porque el genio ha salido de la lámpara por ejemplo cuando hablamos de inteligencia artificial la inteligencia artificial que ya está en marcha no dicho por mí sino por aquellos que supuestamente la han creado y aunque ellos dicen que ellos no la han creado que lo único que han hecho ha sido invocar entidades que van a gobernar este mundo así lo han dicho lo han expresado no uno ni dos Elon Musk es uno de los que lo ha expresado invocar invocar sí la palabra es invocar entidades entes y así lo han expresado porque es espiritual te lo dicen a la cara entonces eso es ente ¿perdón? te lo dicen a la cara es que es tremendo te lo dicen a la cara y tú dices tú dices es que te lo están diciendo ellos porque ellos no son ateos entonces si a mí me han inculcado que no existe nada que yo soy ateo pues claro este tío está a fumar pero ese tío es el que está trabajando con uno de los ordenadores cuánticos que hay que va a controlar absolutamente todas las mentes esa mente global que ya tiene la capacidad de hacerlo en tiempo real toda la humanidad todos los miles que nos han contado de miles de millones de habitantes que hay que nos han contado ¿por qué? porque hasta eso es cuestionable pero bueno no vamos a entrar ahí que si no al final nos da nos da las 4 de la mañana pero bueno ¿qué es lo que es salvable? lo que es salvable es la identidad del ser humano y yo entiendo que eso es lo que necesitamos cada uno tiene que buscar cómo salvar eso en sí mismo nadie va a venir a salvarnos no va a venir Donald Trump a salvarnos no van a venir los sombreros blancos los buenos o sea a mí me parece increíble que la gente se trague estas cosas es que tú crees en el ratoncito Pérez pues esto es como creer en el ratoncito Pérez es lo mismo es lo mismo no hay ninguna diferencia o sea no va a venir nadie nadie o sea lo que tenemos que hacer es hablando en plata mal y pronto levantar el culo del asiento y hacer algo nosotros porque lo que no hagamos por nosotros mismos no lo va a venir a hacer nadie por nosotros y si tú valoras lo que tienes tienes que defender lo que tienes tienes que luchar por lo que tienes y aquello por lo que no luches es algo que no mereces conservar así de sencillo así de simple hay que ganárselo hay que merecerlo y la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar el precio lo que quieren es conservar lo poco que tienen las migajas cada vez tenemos menos migajas pero tenemos miedo de perder eso que no es nada no vale nada el ser humano vale mucho más entonces merece la pena pagar el precio como si el precio no se pagar con nuestra vida física porque hay algo que es más importante que es lo espiritual pero para aquel que no cree en lo espiritual lo material es su dios es a quien sirve esas migajas que tienes es a lo que estás sirviendo pues eso es lo que uno tiene que estar dispuesto a perder porque si no estás dispuesto a perder eso no mereces conservar lo que te hace mal y esa es mi opinión ¿y cómo se hace? lo digo porque vamos evidentemente hacia un nuevo paradigma un mundo voy a decirlo así dual nos gusta la dualidad para todo blanco y negro hombre y mujer el bien y el mal los humanos y los subhumanos o transhumanos entonces vamos hacia una dualidad igual que ellos tienen una agenda 2030 los despiertos deberíamos tener la inversa agenda 2030 deberíamos porque está muy bien porque es que al final parece que oye es que estamos medios de comunicación dándoles sacando noticias y nosotros les damos voces les estamos promocionando estamos haciendo marketing todo el día de sus noticias no me interesan si ya sabemos que es el lodazal oscuro y tóxico pues bueno es complicado bueno pues hay una flor de loto porque es muy compleja es una planta con las propiedades muy concretas para nacer entre estiércol vale pero que hay un mundo ahí maravilloso para crecer entonces necesitamos cuáles son las claves las pirámides los puntos las aristas claves para ese nuevo paradigma porque nosotros Juan y la generación que se viene nuestros hijos nuestros nietos lo van a necesitar nosotros tenemos lamentablemente oye nos ha tocado nos ha tocado ser los primeros romper ese muro de ese nuevo paradigma y tenemos que sentar las bases que luego evidentemente serán mejorables por supuesto pero necesitamos ser colonizadores de este nuevo paradigma oye ser exploradores ese es un concepto debe ser ya de ciencia ficción pero es muy bonito romántico y evidentemente duro y difícil pero cuáles son las aristas los puntos claves para ese nuevo paradigma esa agenda 20-30 invertida no para luchar contra ellos oye si queréis hacer subespecies y la persona que va lo acepta y le encanta pues oye no hace falta déjale al ser humano que quiere ir hacia el redil pues oye yo en 2020 con toda esta situación yo envié a la ciudad ser adictor de una agencia de publicidad tengo conocimientos de marketing digital comunicación digital influencer marketing y lo que hice fue irme a las afrores de Madrid en una casita en la montaña toda la naturaleza con mi huerto disidente despierto con plantas medicinales con animales de granja e intentando y tampoco sin agobios pero poco a poco ir hacia una nueva masa autosuficiencia independencia etc entonces para ti cuáles son las aristas para ese nuevo paradigma esa agenda 20-30 invertida que deberíamos los que nos hacemos llamar despiertos debemos predicar un poquito con el ejemplo sentar ciertas bases pero para ti para Juan Zaragoza cuáles son esos objetivos esos puntos claves bueno por verlo de manera sencilla cuando el sistema cuando el globalismo te te intenta vender algo por norma hay que hacer justo lo contrario y así es imposible equivocarse ya está ahí está resumido ¿qué es lo que me están ofreciendo? me están ofreciendo las CBDCs a finales de este año el euro digital esas monedas digitales emitidas por los bancos la moneda digital emitida por el banco central que nos la van a intentar colar es una de las herramientas fundamentales para controlar a la población pues lo que hay que hacer es decir ¿no? en lugar de meternos ahí y voy a dar una opinión que sé que no es compartida por mucha gente es mi opinión para mí las monedas digitales cualquier moneda digital que sí que mucha gente dice que están aquí para salvarnos para salvar la economía porque son disidentes ¿no? son monedas disidentes ¿no? y nos van a permitir conservar no son caballos de Troya es decir lo que están haciendo es acostumbrarnos a manejarnos en ese entorno a entrar dentro de un entorno de control blockchain que es alimentar en cierto modo para mí eso alimenta a la bestia ¿no? y la bestia es esa inteligencia artificial hablas de las criptomonedas ¿no? sí cualquier moneda digital da igual entonces ¿qué es lo que necesitamos conservar? pues lo que hemos tenido siempre ¿no? es esa moneda física porque la moneda física es lo que te permite ser independiente todo lo que se pueda trazar dentro de de la base blockchain todo lo que se pueda trazar va a ser controlado tú dices ahora mismo no está siendo controlado pero eso es una cuestión de tiempo ya has entrado por el aro ya estás ya nos lo han vendido ¿no? y la mayoría hemos caído ahí y hemos caído ahí con buena intención pero hemos caído ahí entonces lo que tenemos que hacer es mantener mantener esos sistemas ¿no? yo en uno de los programas recientes hablaba de el caso de Nigeria ¿no? los nigerianos son listos como los ratones colorados me encantan los africanos son listos listos de hecho casi todas las estafas vienen de ahí ¿no? las cartas nigerianas que algunos habremos oído hablar de ellas ¿no? el fishing este que se hace a través de internet pues eso porque son listos porque han sido tantas veces han sido utilizados tantas veces han sido esclavizados que ven venir a esta gente entonces allí han intentado implantar su moneda digital ya llevan año y medio con ella y han intentado forzar a la gente a que sustituya la moneda la moneda que tienen ¿no? la moneda en papel y solamente el 0,5% de la población incluso imponiéndolo la está usando que son listos aquí cuando salga este otoño la gente va a correr van a hacer fiestas porque entre el euro digital y lo que significa el euro digital las TBC que al final va a ser controlado por el gran banco central el de las transacciones internacionales ¿no? el que controla todos los demás bancos centrales que son 60 bancos centrales cada uno emitirá su moneda y después eso se irá reduciendo y se irá centralizando al final quedarán 5 o 6 en todo el mundo esos 5 o 6 por lo menos ese es el objetivo esos 5 o 6 grandes bancos centrales que emitirán cada uno su moneda pues el chino será uno de ellos el euro será el otro en Oriente Medio habrá otro y el dólar y poco más habrá algunos al final serán 5 o 6 bueno esos 5 o 6 eso no va a ser dinero lo que no nos han contado no nos han explicado bien es que eso no es dinero eso básicamente lo que son son cupones es decir ese cupón es como cuando tú tienes un cupón del McDonald's tú no te puedes ir con un cupón del McDonald's por valor de 10 euros al Burger King caducable o sea o a la tienda a comprarte ropa es un cupón del McDonald's pero que te va que te va a caducar que te va a caducar exacto que solamente lo puedes canjear por esa comida basura del McDonald's y cuando ellos te dicen y a lo mejor en el McDonald's que ellos te han dicho porque si te vas al McDonald's de otra ciudad ahí ya no te sirve tiene que ser en el de tu ciudad bueno pues con el dinero van a ser esos cupones que no van a estar en papel que lo vas a llevar todo encima va a ser la cuenta la llevaremos en nuestro cuerpo ese es el objetivo no va a ser inmediato yo creo pero a la velocidad a la que van podemos esperar eso en los próximos máximos 5 años entonces esto es lo que quieren a final de este año implantan lanzan la moneda digital quieren hacer un reseteo de la economía por eso están imprimiendo dinero por eso los gobiernos los distintos gobiernos están arruinando los países endeudando a los países el nuestro lo hace fenomenalmente bien nos está endeudando está esquilmando atracando literalmente a la población atracando a las empresas a todas aquellas empresas que no van a formar parte de las elegidas ¿no? las los esos esos negocios esenciales ¿no? esencial significa que es de los nuestros los que van a sobrevivir los que van a mover absolutamente todo y en España hay un puñado no vamos a dar nombres pero bueno ese puñado que está aquí en España que todos alimentamos porque vamos alimentando a la bestia porque vamos a ir casi todos son los que van a controlar son los que nos van a dar esos bichos que nos vamos a comer esa carne sintética que es cancerígena por cierto todo eso todo eso es lo que eso son cuatro empresas a nivel global y a nivel local en España pues habrá cinco seis no habrá muchas más entonces esas son las que se van a quedar absolutamente con todo y nosotros pues al final seremos esclavos estaremos en las ciudades de 15 minutos esto es lo que quieren por eso digo que tenemos que decir no a todo esto entonces a mí me dicen ciudad de 15 minutos pues no lo que no voy a hacer lo que voy a hacer es desobedecer absolutamente todo y esto se conoce se conoce muy bien es la desobediencia civil ¿por qué? porque es legítimo desobedecer leyes que son inmorales es más es un deber moral desobedecer algo que es inmoral y es inmoral que nos estén esclavizando atracándonos cada día con los impuestos luego absolutamente con todo ¿no? entonces tenemos que dejar de tragar y tenemos que romper con todo eso y la manera de romper con todo eso es no contribuir no alimentar a la bestia no alimentar el sistema decir no al sistema y cuantos más seamos haciendo esto más le va a costar al sistema someternos entonces eso a nivel práctico esto es lo que toca a mí me ha persiguido la policía secreta por el pueblo donde ya vi donde va a entrar y va a entrar en el supermercado llega un coche la policía secreta señor, señor sí, sí una persona sin bozal no, no esto no puede pasar los va a matar a todos va a entrar al supermercado a por él pararlo ya llegó pegaron un frenazo casi me atropella me di un susto y sale iban dos un hombre y una mujer la mujer iba conduciendo el hombre sale y dice policía secreta en la rotonda allí andando yo iba andando allí por la rotonda usted iba andando y digo y ahí perseguió hasta aquí no tenéis nada mejor que hacer que acosar a ciudadanos para esto son mis impuestos pues ni un impuesto más ni un impuesto más tenemos que rebelarnos contra eso si no nos rebelamos nosotros alimentamos a la bestia entonces eso es lo que podemos hacer claro si tú te rebelas pagas un precio y entonces si no estamos dispuestos a pagar el precio pues al final somos nosotros los que ponemos las manos para que nos pongan los grilletes porque el plan está trazado el plan está claro ellos siguen avanzando en su agenda y hace lo que ahora estamos viendo hace tres años no nos lo hubiéramos creído pero ahora es evidente bueno pues tenemos que tenemos que decir no tenemos que decir basta ya y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio siempre hay un precio que pagar esto no nos va a salir gratis a nadie nos va a salir gratis y nos hemos acostumbrado a la gratis total y el gratis total no existe cuando es gratis es a cambio de tu libertad esto es clavitud eso es gratis hacerte esclavo Juan reaccionando a las últimas preguntas hablabas de propósitos yo evidentemente tengo claro lo cual es el mío y tengo cuatro o cinco objetivos muy definidos uno es romper la matriz desde dentro dos ayudar a la gente que despierta tres trabajar el empoderamiento individual y cuatro construir un mundo mejor entonces con seres de luz como Juan Zaragoza tengo casi 150 colaboradores llevo desde el 2020 dando caña así que seguro que lo puedo hacer uno de sus mantras otra vez una de las últimas preguntas uno de sus mantras de esta gentuza es el timo climático científicamente hablando claro no desde un punto de vista de ciencia que ha sido absolutamente secuestrada la tierra no solamente no se está calentando sino que se está enfriando entonces ellos al margen de sus egos y de sus idas de olla y de que crean a otro dios o semidios o si existe dios el demonio no lo sé pero bueno al margen de sus locuras a lo mejor lo que sienten es que la tierra se está enfriando y si la tierra se está enfriando quizás se vienen hambrunas quizás no va a ser fértil con lo cual vamos a controlarlo es decir al final viene un devenir de la humanidad entonces necesitamos meterlos todos en la ciudad porque ahí los vamos a controlar ahora bien si pretendemos si esto no lo controlamos este devenir de enfriamiento oye por teorizar aparte a mí me gusta buscar lógica incluso dentro de la oscuridad porque si sé cómo funciona mi enemigo puedo entender hacia dónde nos llevan y hacia dónde vamos entonces si el mundo se está enfriando va a haber mucha gente que va a morir de hambre etc pero si yo la tengo controladita en una ciudad que le doy comida transgénica le doy líquidos que saben a carne o qué sé yo y además monetizo todo esto pues de una gran crisis que vendría o no no lo sé puedo sacar un gran rendimiento y ser más fuerte no sé si has visto porque al final las películas son grandes voceros de sus planes no sé si has visto Blade Runner pero si te si has visto Blade Runner han hecho dos si te fijas el tiempo es una mierda es decir el tiempo que hace en la película está todo el rato lloviendo o con un tiempo que no apetece estar fuera entonces parece que te van diciendo un poquito con estas películas de cuidadito que fuera no se va a poder estar y vemos como ellos no tienen tecnología o no lo parece tan tecnología tan potente como para modificar el tiempo pero quizás o el clima pero el clima local a lo mejor sí porque evidentemente la geoingeniería lleva trabajando pues no sé si 40 o 50 años en España seguro y esta gente y luego dejándolo mucho más ya está aquí está en el BOE no se oculta la pregunta es porque si esto es así el nuevo paradigma que se viene es todavía más complejo no hace falta no solamente hace falta empoderarse sino que hay que aprender de todo porque si van a crear un ecosistema difícil fuera de las ciudades para que tú te metas en la ciudad tienes que ser muy potente fuera de la ciudad para poder sobrevivir entonces al final me gusta profundizar en los temas ¿qué opinas de este timo climático? nos venden una cosa luego realmente parece que está pasando otra lo están modificando todo al final si yo he hecho fuego en el bosque las ratas van a ir hacia un lado y luego pues puedo crear las ratas bueno háblanos un poquito de cómo manipulan sobre todo con el clima y el devenir de la humanidad en esta línea bueno hay dos herramientas importantes sobre utilizo siempre el mismo simil y algunos ya me lo habrán oído y pensarán que este hombre se repite pero yo creo que tenemos que repetir las cosas hasta que calen porque si no no calan eso es un gigante que tiene dos pies de barro y los pies de barro sobre lo que está construido que es donde están las fisuras realmente donde está la debilidad de todo esto es en el miedo que generan y sobre qué lo construyen y lo construyen sobre dos pilares o dos pies uno es decir esos patógenos que están ahí fuera esperando para invadirnos secuestrar nuestras células y matarnos y que además son invisibles con lo cual necesito que papá Estado y mamá Seguridad Social me digan qué tengo que hacer para no morir sé que es así eso por un lado luego el otro es el antes calentamiento global hoy ya que es evidente que calentamiento no hay cambio climático bueno es importante que entendamos que el clima natural ya no existe ya no existe en ningún sitio en el mundo desde hace tiempo es decir absolutamente todo lo que vemos en el clima todo es fruto de la ingeniería del clima lo que ellos llaman cambio climático sí es un cambio climático en realidad es una modificación climática con unos propósitos entonces si yo puedo controlar el clima yo puedo controlar la humanidad porque puedo decidir dónde llueve y dónde no y puedo poner a todo un país de rodillas suplicando sin disparar un solo tiro es la herramienta más potente que hay o puedo hacer como se está haciendo ahora en España que es lo que están haciendo en España en España y ya llevan tiempo lo que pasa es que ahora están acelerando en España lo que están haciendo es arruinar todo el sector primario la agricultura y la ganadería porque eso entra dentro de la agenda 2030 porque yo lo que quiero es si soy el señor global lo que quiero es que la gente no pueda ser autosuficiente ¿cómo consigo que no sean autosuficientes? no llueve y si no llueve no pueden cultivar intento convencerles de que el agua es un bien escaso algo que es rotundamente falso y mentira es una de las falsedades mayores que nos han contado como la escasez del petróleo el petróleo se va renovando petróleo no es de origen fósil eso es otra de las mentiras es de origen químico y se renueva continuamente eso significa que es inagotable es el segundo líquido en la tierra más abundante después del agua y el agua que hay en el subsuelo y el agua magmática que sale y que no le queda más remedio que salir que aflorar esa agua nueva esos manantiales es al menos dos veces la cantidad de agua que hay en el mar y es agua nueva que nunca ha visto la superficie que no tiene ningún tipo de contaminación bueno si yo quiero ser autosuficiente necesito estar en un sitio donde haya un manantial porque el manantial es inagotable da igual lo que ellos hagan con el clima el manantial sigue siendo inagotable lo que intentarán hacer es quitarnos todo no tendrás nada y serás feliz parte de ese plan es conseguir que la gente no tenga tierra y entonces y por desgracia si no somos capaces de luchar por ella se la quedarán entonces hay que luchar por ella hay que luchar por la tierra porque es lo básico porque son nuestros derechos porque eso es nuestro y porque no debemos nunca cederlo y jamás vendérselo a estos fondos buitres que al fin y al cabo son ellos son los globalistas ellos nos dan dinero que tiene absolutamente valor cero porque la inflación era alopante siguen imprimiendo imprimiendo precisamente para quitarnos lo que tiene valor real y darnos algo que no tiene absolutamente ningún valor lo que no hay que hacer nunca es vender y si eso pasa por unirse la gente y yo entiendo que la gente necesita volver o sea ellos nos están diciendo que va a haber ciudades inteligentes bueno pues ahí es donde no hay que estar lo que tenemos que hacer es huir de las ciudades e irnos a los pueblos y cuanto más pequeño el pueblo mejor cuanto para que no nos puedan meter en esas en esas zonas en esos sectores de 15 minutos pues te vas al pueblo y que no me dejan tener tener un coche pues un caballo y nos movemos en caballo yo que sé o sea va a haber que ser creativos tenemos que habrá que formar nuestro propio sistema monetario o la manera en la que vamos a hacer intercambio de aquellas cosas de valor tendremos que aprender lo que no nos han querido enseñar nunca en el colegio que es a sobrevivir a cultivar a fabricar cosas con nuestras propias manos a cubrir nuestras propias necesidades y ser autosuficientes tenemos que volver a la naturaleza pero necesitamos entender que ellos van a seguir modificando el clima porque esto es un esto es un plan militar no es un plan y no es el lo del BOE es es como casi toda la política no es teatrillo no este plan es militar es la OTAN la que controla el clima aquí y en y en todos los países prácticamente todos los países del mundo y la OTAN no es Estados Unidos no es este gobierno en la sombra Estados Unidos es una marioneta el gobierno en la sombra son de estas familias poderosas pero eso daría para otro eso daría para otro programa estas son las cosas las que tenemos que que a conservar y para eso va a haber que desobedecer la ley porque la ley nos va a prohibir cultivar nos va a prohibir tener animales eso es lo próximo que viene ya están prohibiendo regar en España porque el agua es escasa estos días si miramos al cielo nos han dicho que el fin de semana yo aquí en Levante nos han dicho que tendremos 30 grados claro después de 5 días de fumigado continuo la temperatura va acumulándose va subiendo y va acumulándose claro que tendremos 30 grados pero cuando tenemos un día despejado hace más frío que nunca cuando llevan 2 días que no nos fumigan baja la temperatura se desploma hay heladas y si dejan que pase el frente nieva lógico porque es lo que toca porque la tierra se está enfriando como muy bien decías antes el clima es artificial y lo están creando ellos no es nuestra boya carbono eso es una de las grandes mentiras además es una mentira burda de las burdas burdas solamente se la traga cualquier ignorante total casi 700 personas en directo entre los 10 canales más vistos de habla hispana cuéntanos gracias Juan por esta charla cuéntanos un poquito donde te podemos encontrar además creo que tienes un evento dentro de poco cuéntanos un poquito promoción un poquito de tus redes sociales de tus proyectos del evento este que tienes que creo que es muy importante para que la gente también despierte es importante también encontrarnos físicamente digital está muy chulo pero hay que también encontrarse físicamente entonces cuéntanos un poquito tus proyectos redes sociales el evento y nosotros lo dejamos todo fijo en las redes sociales vale tenemos sí tenemos un evento el día 18 en Madrid que van a venir fundamentalmente abogados para ver legalmente que se puede hacer y un poco orientar a la gente y sí legalmente a ver una cosa que necesitamos entender es que uno no puede cambiar el sistema con las herramientas del sistema que es así porque el sistema se asegura de que no tengas herramientas entonces eso al final es muy frustrante hay que salirse del sistema tenemos que buscar la manera de salir del sistema y de rebelarnos contra el sistema porque lo que hay que hacer es destruir todo el sistema nada del sistema es salvable esa es mi opinión entonces sí a lo mejor es un poco radical pero es que a las pruebas me remito por mucho que hacemos nos sirve de mucho bueno esto el día 18 en Madrid ese evento yo creo que es importante por lo menos para poder hablar y debatir estas cosas yo no soy no soy ponente simplemente voy a moderar una de las mesas que va a hablar precisamente de ley natural y la ley natural es fundamental aquí porque esa es la que realmente nos aplica y nos debería apuntar otra cosa es a nivel práctico cómo se lleva efecto y de eso yo espero que se hable en ese en ese congreso que se va a hacer bien yo tengo en redes sociales solamente estoy activo en Telegram tengo un canal en Telegram que se llama Health Fest Juan Zaragoza y ahí voy compartiendo algunas cosas y fundamentalmente donde invierto casi todo el tiempo es en preparar los programas que semanalmente se hacen para el Toro TV el programa se llama Vivir con Salud y el programa se emite en los en directo se emite los sábados a las 9 de la noche pero si se entra en la página eltorotv.com y buscamos ahí programas pinchamos en programas y buscamos en Vivir con Salud ahí están todos los programas menos uno ese es el único que no está pero están todos los programas y podemos acceder a ellos yo voy compartiendo los programas en mi canal también y luego bueno pues me van invitando como has hecho tú muy amablemente a poder compartir pues entrevistas yo casi lo agradezco porque en el programa en el programa soy yo el que entrevisto a mis invitados que son fantásticos y maravillosos la verdad que es un privilegio poder hacer este programa yo no soy no me gusta no me gusta absolutamente nada la notoriedad nada preferiría ser anónimo y accidentalmente pues al final me ha tocado hacer esto pero yo creo que que todos tenemos que dar un paso al frente no yo no no quiero ser líder ni caudillo de nada porque entiendo que si no lo hacemos todos esto no sirve para nada yo no tengo capacidad para salvarme a mí mismo no puedo salvar a otros pero cada uno de nosotros sí que tenemos la capacidad de decirlo y ahí es donde hay que estar yo creo que ahí podemos dar el do de pecho y cada uno pues con con las herramientas que tiene buscar ser creativos y sobre todo unirnos a los demás y construir el tipo de mundo que queremos construir aunque sea a pequeña escala aunque sea en un pueblo aunque sean seis casas seis familias lo que sea pero eso es lo que necesitamos construir porque es tiempo de hacer esto pues así lo hacemos lo dejamos en redes sociales Juan nada mucha suerte mucho ánimo muchísimas gracias de tu corazón por lo que haces en el día a día por ayudar a a este despertar de la humanidad gracias por supuesto por tu tiempo por esta charla y ya lo sabes lo que necesites aquí estoy como Bertín pero mucho más sexy despierto mi casa es tu casa para lo que necesites y nada para difusión a tus proyectos los eventos y nada que por supuesto por mi parte quedo muy agradecido por todo el valor que tienes y nada ya agendaremos otra charla espero que les haya gustado les haya gustado muy a gusto muy a gusto un placer poder hablar de estas cosas y sobre todo hablar en libertad que de momento el libre albedrío lo tenemos Juan nada que muchísimas gracias de tu corazón y que hablamos muy pronto un abrazo de todo corazón que vaya bien un abrazo hablamos chao chao ¿qué tal? ¿qué tal ha ido? ¿te ha gustado la entrevista? ahora mismo aquí te estás sugeriendo dos entrevistas en un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube cualquiera de las dos opciones son interesantes por supuesto espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito estamos vibrando alto estamos atrayendo la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo te empoderes como ser humano cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar disfruta del contenido y bienvenido a ti mismo a ti mismo chau Gracias.